recientemente hice una encuesta sobre que telefono queriais para traer al canal y realizar algunos tutoriales tipo desbloqueo del bootloader, instalar un recovery, etc. y que fuera alguna marca que no haya pasado antes por la mesa de operaciones, habais elegido motorola y entre los comentarios vi el motorola g60 varias veces, es un gama media con pantalla a 120 hercios que esta muy bien con procesador snapdragon 732, quiero aprovechar que tengo este nuevo telefono nuevo entre comillas porque es de segunda mano para desbloquear el bootloader, este proceso se puede realizar con la consola de comandos dms2 de windows y tambien con la consola de comandos emulada usando otro telefono android, los pasos a seguir son practicamente iguales en uno u otro sistema como ahora vamos a ver. lo primero de todo debes saber que se eliminara todo lo que haya en el telefono, quedara como de fabrica sin fotos ni tus aplicaciones instaladas para empezar debemos entrar en las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre el numero de compilacion, entramos en las opciones de desarrollo que estan por aqui y vamos a habilitar el desbloqueo oem, una vez hecho esto podemos entrar en modo fast boot reiniciando el telefono y dejando pulsado el boton volumen menos, aqui tenemos el modo fast boot de este motorola, si nunca como es mi caso has conectado el telefono al pc puede que no te lo reconozca el ordenador como vemos en el administrador de dispositivos, dejare enlace al driver de motorola para pc 64 bit o 32 bit si es tu caso y simplemente descomprimes el ejecutable y se instala como cualquier programa pulsando en siguiente, vemos que al finalizar ya lo detecta como motorola adb. en el telefono debemos instalar la aplicacion bookhiker que es como una consola de comandos de ms2, normalmente uso la version que haya disponible en play store pero en esta ocasion vamos a descargar la version de bookhiker 4.0 desde algun repositorio como puede ser aptoide o el que prefieras, luego os voy a explicar porque hay que hacer esto. ya instalado bookhiker simplemente conectamos al telefono con bookhiker un adaptador otg y un cable de carga el que trae de fabrica el telefono motorola, a diferencia del ordenador aqui no tienes que instalar drivers ni te dira que el comando fast boot no se reconoce como ya vimos en un video anterior, simplemente conectas y vas aceptando las ventanas que te aparecen de bookhiker, vemos que reconoce el telefono porque aparece aqui el telefono motorola, en el caso que uses un pc el comando fast boot device te dira si lo ha reconocido. en bookhiker vamos a la categoria fast boot y abrimos la consola de comandos, vamos a introducir el comando fast boot oem get unlock data, exactamente como lo estoy poniendo yo con guiones bajos a partir de la palabra get, vemos que al pulsar intro aparecen 5 bloques de numeros y letras, esos 5 bloques de numeros vemos que tienen un formato igual al que aparece en el pc, si repito el comando siempre aparecen en el mismo orden, el problema es que si usamos bookhiker en la ultima version de playstore, la version mas actualizada, el orden de los 5 bloques es distinto, de hecho aparece como desordenado, la palabra bootloader por un lado, los numeros y letras por otro, si repites el comando las lineas cambian de orden, esta todo muy loco, por eso recomiendo la version 4.0 en el caso que veas que la ultima version de playstore te muestra asi las lineas de codigo, ya tengo otra vez instalada la version 4.0 y aqui tenemos las 5 lineas, copiar esas lineas en la ventana dms2 en windows es muy facil usando el raton del pc, aqui tenemos que descargar la aplicacion universal copy de playstore, abrimos la aplicacion marcamos esta casilla para activar la aplicacion y le damos permiso para que te pueda copiar la pantalla, es importante usar esta aplicacion y no otras que hacen esto mismo porque algunas confunden los numeros 0 con la letra o por lo que no nos serviria luego ese codigo, asi que usad esta. abrimos bookhiker y en la notificacion pulsamos en normal, aqui abajo seleccionar todo y copiar. ya tenemos copiado todo el texto de la pantalla de bookhiker, donde lo pegamos? pues en un editor de texto no se este mismo por ejemplo, quitamos lo que nos sobra que son las palabras bootloader, fastboot, etc. y este codigo que nos va a quedar es unico y exclusivo de tu dispositivo motorola, asi que copiamos todo el codigo que no puede tener espacios en blanco ni nada debe ser una sola linea completa. vamos a abrir el navegador con esta web de soporte de motorola que dejare en la descripcion del video o el del primer comentario fijado, debemos registrarnos con una cuenta de google, aqui marcamos el segundo paso de la explicacion y pegamos la linea de codigo en esta parte, pulsamos en este boton de comprobacion y si el codigo que hemos introducido es el correcto nos responde que es valido. asi que nos leemos todo esto de arriba a abajo, bueno quien se lee las condiciones del servicio? nadie no? bueno pues entonces pulsamos en yes como que estamos de acuerdo con estas condiciones y aqui en request unlock key que enviara a nuestro email de registro de esta web el codigo de desbloqueo unico y exclusivo para nuestro telefono. aqui esta este codigo unico y exclusivo para mi telefono, a ti te llegaria otro valido para tu telefono motorola, copiamos el codigo y volvemos a la consola de comandos buhaeger o la consola de ms2 en windows y ponemos fastboot oem unlock un espacio libre y el codigo de desbloqueo que acabo de copiar, pulsamos intro y en el telefono con los botones de volumen selecciono unlock bootloader y confirmo la operacion con el boton power, vuelvo a repetir que hacer esto eliminaria tus aplicaciones que hayas instalado fotos videos que tengas en el telefono y listo ya reinicia como de fabrica para configurarlo de nuevo pero con el bootloader desbloqueado para poder tener root o instalar una rom o un recovery dejad en los comentarios que tipo de tutorial os gustaria que realizara yo me despido hasta el proximo video